¿Qué tal gente? Antes de empezar con el video de hoy quisiera agradecerles por todo el apoyo que me han estado brindando en este corto tiempo que lleva el canal y de corazón espero que hayan pasado unas felices fiestas junto a todos sus seres queridos. Recordarles también que en este año nuevo 2023 se vienen muchas sorpresas, sorteos, regalos y muchas cosas más. Así que si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas y de paso a seguirme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y sin más que decir comencemos con así empieza y termina el aro la saga completa. Iniciamos esta historia con dos chicas llamadas Kate y Becca quienes estaban hablando sobre una cinta de video maldita. La cual si la ves una mujer aparece en la pantalla y al terminar el video suena el teléfono para decirte que morirás en 7 días. En ese momento Kate se pone nerviosa ya que menciona que hace varios días fue con sus amigos a una antigua cabaña a las afueras de la ciudad. Donde sin querer vieron ese video y que efectivamente minutos después de ver la cinta recibieron una llamada diciéndoles que morirán en 7 días. Aunque por el momento no le toman importancia ya que según ellas solo son simples leyendas urbanas. Pero aquí inician las cosas satánicas, las cosas diabólicas. Empezando porque el televisor se prende por sí solo, la refrigeradora se abre de la nada y cuando trata de buscar a Becca algo sale de la televisión y la termina matando. Días después conocemos a Aidan, primo pequeño de Kate, quien ha quedado muy afectado por su muerte. También conocemos a su madre Rachel quien era periodista, a quien la maestra le informa que su pequeño hijo ha estado realizando dibujos sobre la muerte de su prima. Aunque lo curioso aquí es que estos dibujos fueron hechos mucho antes de que Kate falleciera. Más tarde Aidan le pregunta a su madre cuánto tiempo le queda de vida, ya que su prima Kate le confesó de que ella iba a morir muy pronto, lo cual deja a Rachel muy pensativa. Luego de esto ambos van al velorio de Kate, donde la madre de la difunta llamada Ruth le pide a Rachel que investigue la muerte de su hija, ya que ni los mismos doctores pueden explicar las causas de su fallecimiento. Debido a esto Rachel acepta y va a conversar con los amigos de Kate, los cuales rumorean que ella había fallecido por ver un video maldito en una cabaña alejada de la ciudad. Y que además ella no fue la única víctima, ya que su novio se quitó la vida esa misma noche. Más tarde mientras revisaban las fotos de su sobrina, se percata de que algunas imágenes tenían el rostro deforme. Y también descubre que los demás chicos que vieron ese video habían fallecido todos a la misma hora. Así que por esta razón se dirige a la cabaña número 12, la misma que los chicos habían alquilado días atrás. Donde curiosamente se encuentra con la misma cinta de video, la cual al reproducirse se pueden observar muchos videos perturbadores. Entre ellos algunas imágenes de un aro, una chica de blanco, una mujer peinándose, un árbol en llamas, unos caballos muertos en la orilla del mar, un pozo de agua y una mujer lanzándose desde lo alto. De pronto el video termina y el teléfono empieza a sonar. Y cuando responde escucha una voz de una niña que le dice que tiene 7 días. Al día siguiente Rachel pide la ayuda de Noah, el padre de Aidan, ya que se dio cuenta que a sus fotos también se le distorsionan el rostro. Igual que les pasó a su sobrina y a su grupo de amigos. Luego de esto le enseña el VHS y como es de esperar luego de ver el video, el teléfono suena para decirle que tiene 7 días. Por esta razón Rachel saca una copia del video para que Noah la examine, mientras que ella va a un hospital psiquiátrico para hablar con Becca, la amiga de Kate, quien ha quedado muy traumatizada luego del incidente. Ella se queda callada y al final solo responde que le quedan 4 días de vida. Más tarde Rachel descubre unos fotogramas ocultos en la cinta VHS, donde se puede observar un faro cerca del risco y una mosca que puede salir de la pantalla. Así que enseguida se pone a investigar más a fondo, descubriendo la ubicación de este faro. Encontrando también una foto donde sale la misma mujer del video, que por cierto se llama Anna Morgan. Esta mujer tenía un rancho donde misteriosamente empezaron a enfermar todos sus caballos, los cuales se recuperaron luego de la muerte de la dueña. El video que podemos ver en el VHS. Mientras que por otro lado Noah se da cuenta de que su rostro también se distorsiona, provocando que empiece a preocuparse. Pero las cosas satánicas, las cosas diabólicas siguen pasando. Como por ejemplo a Rachel mientras habla con la niñera de su hijo, le empieza a salir mucho cabello por la boca y agua del teléfono. Pero eso no es todo, ya que al ir a su habitación encuentra a una niña sentada en una silla rodeada de agua, y al acercarse la sujeta del brazo provocando que tenga una alucinación sentada en un cuarto puesto una bata de hospital, mientras una cámara graba todo lo que está pasando. Al día siguiente extrañamente encuentra a su pequeño hijo viendo el video maldito, y como es de esperar el teléfono suena para advertirle lo que ya sabemos. Así que por esta razón al sexto día, Rachel se dirige a la isla donde está ubicada la casa de Anna Morgan para intentar hablar con su esposo Richard y sacar algo de información. Pero al llegar, este se niega en contarle lo que en verdad pasó con su esposa, así que se ve obligada a buscar información por las cabañas vecinas, donde se encuentra con la doctora Grasnik, quien le cuenta toda la historia de esa familia. Resulta que los Morgan no podían tener hijos, así que adoptaron a una niña llamada Samara. Todo marchaba relativamente bien, hasta que Anna decía ver visiones espantosas cuando estaba cerca de su hija. Es por esa razón que ambas fueron enviadas a una clínica mental. Por otro lado, no al enterarse de esto, se dirige a esta clínica psiquiátrica para buscar el antiguo expediente de Anna Morgan, donde descubre que existe un video de Samara, el cual se encuentra desaparecido. Por lo que ahora Rachel regresa a la casa de los Morgan y se encuentra con dicho video, donde se ve a la pequeña Samara siendo interrogada para identificar su problema. Pero en ese momento Richard ingresa a la habitación, golpea a Rachel y se lleva el televisor para electrocutarse en la bañera, diciendo que escucha voces en su cabeza que no lo dejan en paz. Luego de esto, Noah llega también a la casa y juntos se dirigen al granero, donde encuentran un ático en el cual tenían encerrada a Samara, ya que los Morgan la tenían en ese lugar para evitar tener esas visiones aterradoras. Aquí también encuentran en la pared el dibujo de un misterioso árbol, el mismo que Rachel vio al frente de la cabaña número 12, donde vio el video. Así que por esta razón se dirigen a estas cabañas en el día número 7 de Rachel, donde terminan encontrando un antiguo pozo debajo de los cimientos. Pero cuando se ponen a revisar el interior, de aquí salen muchos insectos ocasionando que Rachel caiga hasta el fondo, y se termina encontrando nada más que con el cuerpo de Samara, quien le revela que anteriormente su madre Anna Morgan estaba cansada de lidiar con ella y trató de matarla, asfixiándola con una bolsa y lanzándola dentro del pozo, donde extrañamente logró sobrevivir 7 días. Luego de esto regresamos a la realidad, donde nos damos cuenta de que lo que encontró Rachel solo son los restos del cuerpo de Samara, los cuales junto a ella son rescatados por la policía. Pero cuando todos creían que las cosas diabólicas habían terminado, al día siguiente descubre una marca en el brazo de Aidan, quien la reclama por haber sacado el cuerpo de Samara del pozo. Mientras que Noah, por otro lado, observa cómo la televisión se prende de la nada, una imagen del pozo aparece de donde sale nada más que la pequeña Samara. Pero eso no es todo, ya que esta vez logra salir de la televisión, empieza a perseguirlo para luego encargarse de acabar con él. A los pocos minutos, Rachel llega al apartamento de Noah donde encuentra su rostro descompuesto, tal como le pasó a Kate anteriormente. Así que enseguida regresa a su departamento para quemar la cinta original, preguntándose por qué ella no había muerto como los demás. En ese momento encuentra la otra copia que había hecho, descubriendo así que el único modo de sobrevivir y salvar a Aidan, es copiar la cinta y mostrarse la otra persona, para que así puedan librarse de la maldición. Ahora continuamos la historia con el aro 2, pero antes me gustaría que te suscribas al canal por si aún no lo has hecho, de verdad estarías apoyándome demasiado. En esta segunda película conocemos a un chico llamado Jake, quien había visto el video maldito y ahora le quedan pocos minutos de vida. Es por eso que invita a su casa a una chica llamada Emily, para que le enseñe la copia del video y él pueda librarse de la maldición. Pero cuando creía que todo había salido según lo planeado, se da cuenta de que Emily no vio dicha cinta de video, provocando que Samara salga de la televisión y se encargue de matarlo. Por otro lado, Rachel, la protagonista de la primera película, se había mudado a otro pueblo junto a su hijo Aidan, y ahora trabaja como periodista en un periódico local, donde curiosamente le toca investigar el caso de Jake. Así que de inmediato se dirige al lugar de los hechos, y a escondida revisa el cuerpo inerte de la víctima. Pero lo aterrador aquí, es que Samara aparece y le dice que al fin logró encontrarla, dejando a Rachel totalmente asustada por todo esto. Más tarde ingresa escondidas a la casa de Jake, para sacar la cinta y posteriormente destruirla, intentando así acabar con la maldición. Pero aquí las cosas satánicas, las cosas diabólicas siguen pasando, ya que en su casa el televisor de la sala se enciende solo, y cuando Aidan trata de apagarlo, toda la habitación se llena de agua y Samara logra apoderarse de su cuerpo. Esto provoca que Aidan empiece a comportarse más raro de lo normal, los animales intenten asesinarlo, como si pudiesen ver el mal que lleva adentro. También se le baja demasiado la temperatura, como si tuviese hipotermia. Y cuando Rachel regresa a la habitación, puede observar a Samara parada en la pared, quien en realidad está dentro del cuerpo de su hijo. Por esta razón decide llevárselo a su oficina de trabajo, donde recibe la ayuda de su compañero llamado Max, quien enseguida los lleva a su casa para intentar subirle la temperatura, sumergiéndole en agua caliente. Pero aquí se dan cuenta que el cuerpo de Aidan puede repeler el agua, como si Samara le tuviese miedo. Así que de inmediato Rachel trata de liberar a su hijo de estas manos diabólicas, para posteriormente llevarlo al hospital del pueblo debido a su hipotermia. Aunque aquí los doctores la separan de su hijo, ya que creen que ella le dejó las marcas en su cuerpo, e incluso intentó ahogarlo. Por esta razón se ve obligada a regresar a la casa de los Morgan, y buscar alguna pista sobre el origen de Samara. Al llegar se encuentra con un vendedor de buenas raíces, quien le dice que todas las pertenencias de los anteriores dueños, se encuentran en el sótano. Así que mientras este atiende a más compradores, Rachel ingresa al sótano y revisa las pertenencias, descubriendo en un libro que Samara llegó de un orfanato de monjas, por lo que ahora deberá de ir a ese lugar. Mientras que por otro lado Samara toma el control del cuerpo de Aidan, y hace que una enfermera se inyecte un tranquilizante, para que el cuerpo del pequeño pueda escapar del hospital. Ya que como Rachel fue quien sacó a Samara del pozo, ahora piensa que ella es su madre, y no parará hasta encontrarla. Por otro lado Rachel llega al orfanato de monjas, donde la encargada le informa que la madre biológica de Samara, llamada Emily, llegó a ese lugar cuando tenía 8 meses de embarazo, y que decía constantemente sufrir alucinaciones aterradoras, provocadas por la hija que estaba esperando. Es por eso que al nacer trató de matarla ahogándole en una fuente, pero que fue salvada gracias a las monjas del orfanato, y Emily fue enviada a un hospital psiquiátrico. Por lo que de inmediato Rachel se dirige a ese lugar, para preguntarle a esta mujer cómo acabar con Samara, a lo que Emily responde que para poder librarse de ella, debe de ahogar a su hijo en el agua. Mientras que por otro lado Aidan esperaba junto a Max el regreso de su madre, pero cuando este trata de sacarle una foto, Samara toma el control del cuerpo y se encarga de matarlo. Minutos después, Rachel llega a la casa encontrando el cuerpo sin vida de Max, ocasionando que se encierre en una habitación, y se quede inconsciente de tanto llorar, logrando sin querer hablar con su hijo, ya que el único modo que Samara no pueda oírlos, es a través del subconsciente de los sueños, ya que los muertos no pueden soñar. Aquí Aidan le dice lo mismo que Emily, que la única forma en que puedan librarse de Samara, es sumergiendo su cuerpo en agua, así que de inmediato le coloca un tranquilizante en la comida, y logra llevarlo a la bañera para sumergirlo, ocasionando que el espíritu de Samara salga del cuerpo y desaparezca. Pero cuando creían que todo había terminado, Samara vuelve a salir de la televisión, y se lleva a Rachel al mundo de los muertos, específicamente al pozo donde murió, así que de inmediato trata de salir escalando las rocas, pero en ese momento el agua empieza a burbujear, y de aquí sale Samara para también escalar las rocas y tratar de llevársela, escuchándose de fondo la palabra mami. En ese momento Rachel le grita que ella no es su madre, y cierra justo a tiempo el pozo, logrando romper la maldición de una vez por todas. Minutos después de deambular por el mundo de los muertos, Rachel escucha la voz de su hijo, y logra regresar al mundo de los vivos lanzándose por el acantilado, al igual que lo hizo Anna Morgan anteriormente. Al abrir los ojos se abraza con su hijo Aidan, y le dice que Samara no volverá jamás, mientras la cámara se aleja y contempla el anochecer por alguna razón, y es así como termina esta segunda parte. La historia continúa 13 años después de las dos primeras entregas, con un chico en un avión que había visto el video maldito, que te mata luego de 7 días, y para su mala suerte, ese era el último, por lo que enseguida el avión empieza a fallar, y en todos los monitores aparece el terrorífico pozo que ya conocemos. En ese momento Samara sale de la pantalla, ocasionando que el avión se estrelle, y el chico muera del susto. Dos años después, un tipo llamado Gabriel, decide comprar un VHS que contenía la cinta que vio el chico del avión, así que de inmediato la lleva a su casa, y se dispone a verla. Y como es de esperar, luego de ver el video, recibe una llamada de Samara diciéndole que tiene 7 días. Luego de esto conocemos a nuestra protagonista llamada Julia, y a su novio llamado Holt. Aquí la pareja se separa, ya que Holt tiene que continuar sus estudios en otra ciudad, por lo que varias semanas se la pasan chateando y haciendo llamadas por Sky, hasta que cierta noche recibe la llamada de una chica, quien le advierte que Holt está en peligro. Así que sin pensarlo, Julia se dirige a esta ciudad para buscar a su novio, ya que este no contesta los mensajes. Al llegar al lugar donde Holt se alojaba, encuentra su celular en el piso con todos los mensajes suyos, y al revisar las paredes encuentra la dirección de su escuela, que la lleva a una clase que estaba dictando nada más que Graviel, el tipo que encontró el VHS. Aquí Julia le pregunta por su novio, pero Gabriel le dice que no recuerda su nombre, y que tal vez está con otra chica divirtiéndose, por lo que le recomienda que mejor lo olvide. Algo que Julia no está dispuesta a hacer, ya que lo termina siguiendo hasta un piso secreto en el edificio, donde descubre que Gabriel ha creado un grupo para estudiar dicho video maldito, y una de las próximas víctimas es nada más que su novio Holt. Al salir se encuentra con la misma chica que la llamó anteriormente, que por cierto se llama Sky, quien luce muy asustada ya que ella también vio el video, y ahora le queda poco tiempo, por lo que fácilmente acepta ayudar a Julia, pero antes le dice que tiene algo que mostrarle, y obviamente ya sabemos que es. Antes de que nuestra protagonista vea la copia del video que la chica estaba creando, logra leer un mensaje que Holt había mandado al celular de Sky, preguntándole si ya encontró su relevo. Aquí Julia responde que se encuentra con Sky, y Holt le advierte que no mire el video, por lo que justo a tiempo logra esconderse en una de las habitaciones, mientras vemos como la televisión se prende por sí sola, Samara sale de la pantalla y se encarga de matar a Sky. En ese momento Julia sale de la habitación, le quita las llaves a Sky, y justo se encuentra con Holt en la puerta, quien enseguida la pone al tanto de todo lo que está pasando. Así que para salvar a su novio se despierta a medianoche, y sin que él se dé cuenta mira la copia del video que Holt había creado, y como es de esperar recibe la llamada de los 7 días. Aunque lo curioso es que esta vez el teléfono le quema la mano. Después de pensarlo por varias horas, Julia intenta crear una copia del video para mostrárselo a otra persona, pero lo extraño aquí es que con ella no funciona esto, ya que el video ahora tiene nuevas imágenes que las demás copias no lo tienen, es decir que hay otro video dentro del video. En ese momento Gabriel recibe una llamada de un amigo que le informa que la policía irá tras él, ya que creen que él mató a Sky. Es por eso que se ve obligado a entregar todos sus apuntes de lo que se sabe hasta el momento del video, para que así Julia y Holt logren averiguar algo y ella pueda salvarse. Siguiendo las investigaciones, la pareja llega a un pueblo donde Julia observa varias de las imágenes que están en el video, como una mujer embarazada, una antigua iglesia, y una bandada de pájaros que los guía hasta el cementerio donde fue enterrada Samara. Aquí Julia ingresa a la tumba al ver que no hay ningún resto humano, pero en ese momento descubre su nombre escrito en la pared, y Samara aparece intentando llevársela al pozo con agua. En ese momento Holt logra sacarla de la tumba y son encontrados por uno de los cuidadores, quien los lleva con su jefe de todo el lugar llamado Borg, un hombre ciego que sabe perfectamente que están buscando a Samara. Este hombre les dice que el antiguo sacerdote le dio a la pequeña una digna sepultura, por lo cual tuvieron que pagar muy caro, ya que posteriormente sucedió una inundación y él empezó a ver también visiones extrañas, provocando que Samara lo dejara ciego. Es por eso que removieron su cuerpo y le enterraron en otro lugar muy alejado del pueblo, para que así todos pudieran olvidarla. Más tarde Holt va a la cafetería por algo de comida, mientras que Julia analiza detenidamente el video, que la guía hasta la iglesia abandonada del pueblo. Aquí se encuentra con un compartimiento secreto, donde descubre que en ese lugar el antiguo sacerdote tenía prisionera a la chica que vio embarazada, quien resulta ser nada más que Emily, la mamá de Samara. Por otro lado, Holt descubre que ese antiguo sacerdote es el mismísimo Borg, el hombre ciego con el que hablaron anteriormente, y con quien ahora Julia acude para contarle lo que acaba de descubrir. Aquí Borg le confiesa lo que ya sabemos y que no fue Samara quien lo dejó ciego, sino que él mismo lo provocó para que así su hija no pudiera atormentarlo. En ese momento golpea a Julia contra la mesa y trata de acabar con ella, aunque por su suerte logra tirarlo por las escaleras, ganando un poco de tiempo para luego seguir sus visiones, y descubrir el cuerpo de Samara que estaba oculta en una de las paredes de la casa. Aunque para su mala suerte Borg ingresa de nuevo y trata de matarla, pero en ese momento aparece el pozo de agua en el celular de Julia, y de aquí sale nada más que Samara. Bueno, esto no tiene mucho sentido que digamos, pero ahí la vemos salir en tamaño real, para encargarse de matar a su padre. Luego de esto Julia se reencuentra con Holt, y juntos queman los restos de Samara creyendo que así acabarían con toda la maldición. Pero días después se dan cuenta de que Gabriel les había dejado varios mensajes de voz, ya que había descubierto que la marca en la mano de Julia es un mensaje en braille que significa renacer. Y en ese momento podemos ver cómo se le desprende la piel, y de la boca le empieza a salir mucho cabello, ya que Samara ahora vive dentro de su cuerpo. Pero eso no es todo lo malo, ya que de la nada el video que vio Julia empieza a mandarse a todos los contactos de Holt, extendiendo así la maldición por todas partes. Y es así como termina toda la saga del aro. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero el resumen haya sido de tu agrado, y si es así no dudes en suscribirte y seguirme en mis redes sociales, ya que se vienen muchas sorpresas. Así que sin más que decir, nos vemos. Vamos.